Si te quiere divorciar y te quiere volver a casar Nunca vendo yo Óyelo, Gonzalo papito mamita rico Porque traemos la rica salsa para ti Óyelo mi amor, escucha Cristo P.R. y la real la cumbia Sonando diferente F.T. en la salsa Y traemos la salsa para todos ricos cercados Malitro Escucha A solo Que se estrecha la mano Y comienzan a hablar Ahora tú y yo sabemos Y en apenas en ese amor Que ella se hace de ti A mí el pelado Yo la voy a saciar Para mi madrina y mi marino Para mi esposo y madrina Chile Eres bien duro que me dio tu nombre Y éramos dos ausencias Que nadie hace rumbo Que recorren el mundo Sin saber dónde está Ahora que yo sabemos Que no basta Te vas a saciar de mí Más allá de tu alma Donde ya las palabras, corazón Que tendrán que decir Y no beso Te vas a saciar de mí Más allá de tu cuerpo Y en la cama Y con fuerza Sin principio Sin principio Ni ti Te vas a venir conmigo Segura Te vas a venir conmigo No hay problema Te vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Ay Tú vas a venir conmigo Vas a venir conmigo Mi amor Vas a venir conmigo Ahí ya lo saben de aquí Oye mi amor Sartento coronel Armandito coronel Escucha mi amor Vamos a pasar el mundo Corazón Tú y yo solito Haremos el amor Descubriremos Más allá del infinito Te vas a ir conmigo Te vas a ir conmigo Que no se rompe el amor Entre tu y yo Ha nacido Te vas a ir conmigo Yo no sé Te vas a venir conmigo Mira Y quién será La que me quiere a mí Y quién será Pero que quién será Te vas a ir conmigo Te vas a venir conmigo Anoche Anoche Soñé contigo Soñé la que me besaba Te vas a ir conmigo Te vas a venir conmigo Anoche Quiero la combi completa Yeah ¿Qué está? ¿Qué está? Oye Vamos Salsa con sabor Oye Rudea mami Rudea Que te quiero ver Saborea mami Saborea Eso De la cosa Ahí Sandy Venir a Sandy Con cariño Eventuación Ya sabes Semana Ani Viu Viu Para Mandito Coronel Uno de los primeros Madrid Eso Eso Escucha 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 Boca Negra Escucha Boca Negra Me lo vas a tomar Ay Yo sé que tú vas a venir Te voy a llevar Tú vas a venir Te voy a llevar Amor a morir Yo no sé lo que tú quieras Te voy a llevar Conmigo yo te voy a llevar Te voy a sentir Te voy a sentir Sufrir pero te va a gustar a mí Te voy a llevar Yo no sé lo que voy a hacer Amor a morir Te vas a venir Ay tú vas a venir Yo, 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 yo Te voy a llevar Te voy a llevar Te voy a llevar Muñeca Te voy a llevar Mira Escuchame Muñeca Tírate un paso Muñeca Tírate un paso Vamos No lleno Tú vas a venir Mi amor Resulta con sabor Muévelo 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 Que Dios te dio Muévelo todito Cinturita que te quiero ver Mami Cinturita Eso Cinturita Mami Cinturita Cinturita Ah, ah, ah Toma, toma Toma, toma Eh, eh Con salsa Con sabor Leal es la cumbia Y no hay más nada Y poniendo cerca Escúchalo, escúchalo Mira Y como dice Escucha, mira Y si tú me calientas Si tú me provocas Mami Vas a tener que aguantar Y tú me calientas Si tú me provocas Mami Y como dice ese coro Si tú me calientas Si tú me provocas Mami Vas a tener que aguantar Si tú me calientas Si tú me provocas Escucha, mira, 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 mira Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola Me llames a mí Después de aquí Yo estaré para ti A todas horas Y solo ten mi número telefónico Yo, yo, yo Cuando tú te sientas sola Te voy a traer Téngame para ti A todas horas Y te veo Cana, 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 cana Tú vas a venir, mi amor Y te voy a llevar Sansa con amor Sansa con clase